Conteste. Usted dijo que me llevara a Toprak o no. No. No les dije nada. No sabía que se lo habían llevado. ¡Maldita mentirosa! ¡Diga la verdad ahora! ¡¿Qué estás haciendo, mujer?! ¡Ya basta! Dios le dará el castigo que se merece. ¡Arpía, mentirosa! ¡Suficiente! ¡Ay, pero por favor! ¿Qué tipo de espectáculo tenemos hoy, señora Zulán? ¡Contrólese! ¡Se acabó! Debería darle vergüenza. ¡Vino a mi casa a gritar y atacar a Defne! ¿Cómo puedo dejarla ver a mi nieto? ¡Váyase de aquí! Todos ustedes pagarán lo que están haciendo. ¡Se arrepentirán! ¡Se arrepentirán! ¡Basta! Todas son mujeres adultas. ¿No les da vergüenza? ¿Cómo puede hacer este escándalo, señora Zulán? Nunca esperé algo así de usted. Estoy muy decepcionado. ¡Mucho! Suegrito, vamos adentro. No queremos que le suba la presión. Venga, lo ayudo. Defne, tú también deberías entrar. Te ves muy mal. El espectáculo ya terminó. Claro que si te gustan los escándalos, quédate aquí. Ya provocó suficientes problemas. Atacó a una mujer embarazada. No tiene vergüenza. ¿Qué clase de mujer es usted? ¿Qué clase de abuela es usted? Ahora váyase. Me voy, señora Kimet. Pero pronto volveré. Yo volveré a ver a mi nieto. ¡Ay, Dios! Dame paciencia con esta mujer que está loca. ¡Ay, paciencia! ¿Qué hay de nuevo, doctor? Quiero escuchar buenas noticias. Dígame qué es lo que pasa con mi Elif. Sigue igual. Ya se lo dije, Don Maksud. Es casi imposible que la señora Elif pueda caminar otra vez. ¡Entonces haga lo posible, inepto! Encuentre la manera. Vaya y encuentre al mejor doctor del mundo. Encuentre el mejor hospital. Escúcheme bien. Encuentre a la persona que pueda curar a mi amada Elif. Mire, doctor. Supongo que entendió lo que le dije. Elif volverá a caminar. De lo contrario, toda la culpa será suya. Ahora vaya y vuelva con un nombre y una dirección. Rápido. De acuerdo, Don Maksud. El tomado Dio no haya podido venir. Pero son buenas noticias para mí. A veces los desastres pueden volverse una oportunidad. Sí, ese es nuestro caso. Sí, Elif murió y es muy triste. Nunca le hizo daño a nadie. Lamentablemente, su muerte fue muy trágica. Y como Karaman no va a la empresa, nosotros nos haremos cargo. Esto no me gusta, papá. ¿Por qué dices eso? Tenemos la oportunidad de hacer lo que queramos con la empresa. Y tu amado tío no nos detendrá con el negocio de los cultivos orgánicos. Así parece. Así será. Si firma el contrato, significará que ganaremos este juego. Pero si no viene a la reunión, ¿cómo firmará el contrato? Ya sabes la respuesta. Tú se lo llevarás. Y le vas a decir qué viste el informe y qué podemos costear todo. Entonces, él confiará en ti y firmará. Entonces, Dios será la responsable de todo. No, no. Eres muy joven y puedes cometer errores. Karaman es el adulto y el responsable de la empresa. Tú no tendrás ninguna culpa. Quedarás libre de esto, querida hija. ¿No confías? Creo que encontré un testigo, don Karaman. ¿Qué quiere decir con creo? No es alguien confiable. No piensa con claridad. No sé si me dijo la verdad. Por eso no puede informar lo que me dijo. Solo quiero informarle de los avances de la investigación. Don Asís, debe decirme todo lo que sabe. Si descubrió algo, solo dígalo. Quiero estar seguro primero. No quiero apresurarme y darle falsas esperanzas. Los directivos y técnicos se preparan. El partido está aquí tarde. Les Barra ya están celebrando el triunfo. Esta es la super... Está bien, doctor. Hablamos luego. De acuerdo. ...grito por sus equipos. Ronaldo entra a la zona de castigo. Se preparaban a lanzar. Ronaldo apunta. Vaya, el príncipe Beisel. ¿Necesita algo más? Oye, ¿qué haces, Maxud? Ronaldo iba a meter un gol. ¿A quién le importa, Ronaldo? ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Tienes los pasaportes? Dime que hiciste algo útil. Oye, no me hables así. Ya hice todo lo que me dijiste. Escucha, no quiero problemas con esto. Me llamó el doctor y dijo que encontró un hospital y el médico para el IF. Si no tenemos esos pasaportes y las visas a tiempo, invitaré a Ronaldo a la ceremonia de tu funeral. No te preocupes. Yo arreglé todo. Bien. También necesito a alguien que sepa otro idioma. El hospital es en Suiza. Ahí está la dirección. El doctor ya reservó una habitación, pero hay que llamar para confirmar todo. Encuentra un lugar para quedarnos. Algo cerca del hospital y compra los boletos. ¿Entendido? Está bien. Gracias. 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 Me dio mucho miedo. Pensé que esa mujer le haría daño a mi bebé. ¿Qué mujer más imprudente? Es terrible. ¿Se sorprenden porque perdió el control? Es evidente que debido a esa actitud mató al marido. Dios no lo permita, Defne querida. ¿Pero y si te llegara a atacar y no hay nadie? Gracias a Dios que escuchamos los gritos. Siempre me han asustado las campesinas de su tipo. Elif gritaba igual que ella. Supongo que lo llevan en la sangre. No, no, Zijan. Esto ya no funciona. Tú lo viste con tus propios ojos. Digo, ¿cómo se supone que sea paciente con esa mujer? ¿Cómo puedo confiar en ella y darle a mi nieto? Pobrecito, no puedo. Está bien. Dile que se mantenga lejos de nuestra casa. Cuando pase el tiempo y se sienta mejor, pensará con claridad y podrá volver. No, no, Zijan. No podemos dejarla acercarse a nuestra casa. Debe regresar a Hatai lo antes posible. Cuanto más lejos, mejor. No creo que ellas se vayan tan fácilmente. Esa mujer encontrará la forma de volver a esta casa. No me extrañaría. Ay, Dios, no tenemos paz en esta casa. Si Karaman llega a enterarse de esto, quedará devastado. Y dime, ¿qué pretendes que hagamos, Kimet? No podemos decirles que se vayan de la casa en que viven en Estambul. Hatai es el lugar al que ellas pertenecen, Zijan Hatai. Habla con ellas. Estoy segura de que ellas te escucharán y te van a obedecer. ¿Y regresarán a su ciudad natal? Por supuesto que no, Kimet. Eso sería muy grosero. No lo haré. Ella debe irse y volver cuando esté bien. Será lo mejor. ¿No lo crees, Zijan? Esto es algo serio. Perdió el control, Zijan. Ella es peligrosa. Atacó a una mujer embarazada. La señora se volvió loca. Dios no lo permita, pero ¿qué sucede si llega a atacar a alguien más? Siento que estoy viviendo una pesadilla. No me dejarán ver a mi nieto otra vez. Ahora sí que estoy perdida. Deténgase. Me quiero bajar aquí. No, señora Zulian. Podrían despedirme por eso. Tengo que llevarla a su casa personalmente. Entonces, lléveme de vuelta a la casa. Necesito hablar con ellos, por favor. Por favor. Me dijeron que tenían las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero cuando vine por ellas, alguien las había borrado. Claramente aquí hay alguien que tiene interés en ocultar algo. Necesito pedirle un favor, pero tienes que ser extremadamente cuidadoso con esto. Lo que necesite, jefe. Usted hizo mucho por mí. Sé que todo esto es por una buena causa. Gracias. Busco un auto. Te daré algunos detalles sobre marca, color y modelo. Investígalo. Debo averiguar sobre el dueño de ese coche y si estaba en el momento del accidente, pero cuidado. Asegúrate de que nadie sepa sobre esto. De acuerdo, jefe. Hay otras cámaras en los caminos cercanos. Estoy seguro de que pasó por una de ellas. Confía en mí. Haré lo posible por encontrarlo. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Ay, Nazly. No vas a creer lo que pasó ahora. Esa víbora me miró a los ojos y lo negó todo. Y por supuesto que le creyeron. ¿Cómo que mintió, mamá? Ella dijo que les avisaría. ¿No se los dijiste? Por supuesto que lo hice, hija. Les dije todo. Pero ellos no nos creen. La señora Kimet le creó a esa mujer. Tendré que ir a hablar con don Karaman. Debería enterarse. Ellos no nos pueden alejar de Toprak. Son unos mentirosos. No. Nazly, déjalo. Don Karaman no nos puede ayudar. Le creerá a su madre, no a nosotras. Esa víbora está embarazada de don Karaman seguro estará de su lado. Don Karaman ni siquiera va a su casa a ver al bebé. Creo que nosotras no le importamos. ¿Golzum? ¿Dónde están todos? Están en sus habitaciones descansando. ¿Pasó algo malo? Nada. No pasó nada, don Karaman. Nada. ¿Tío? Estaba por llamarte. Quería verte. Es por unos papeles. ¿Qué pasó? Son unos documentos que debes firmar. ¿Qué es esto? Son del comprador. Es por los cultivos orgánicos. Ya sabes, tuvimos conflictos con ellos durante el proceso de contratación. Pero hicimos un buen trato y cumplimos con sus requerimientos. Así que ya está todo en orden. Tío, solo debes firmar el contrato. De acuerdo. Si tú lo dices, lo haré. Siempre has estado conmigo cuando te he necesitado. Tanto tú como tu padre han hecho mucho por mí. Gracias. Te amo. Y yo te amo muchísimo. Hijo mío, ¿extrañas a mamá? Te amo, Elif. Yo también te amo, Karaman. No temas. Siempre los cuidaré. Sí, don Karaman. ¿Qué pasó, don Aziz? ¿Encuentró algo? ¿Habló usted con el testigo? Quiero saber eso. Esa persona también podría estar mintiendo, don Karaman. Pueden ser noticias falsas y malintencionadas. Jamás compartiré información sin asegurarme que sea real. Mire, quiero saber cada detalle hasta el más mínimo de esta investigación. Solo deme un poco más de tiempo. Mañana le informaré de todo, lo prometo. Que tenga un buen día. Karaman, deja que el hombre haga su trabajo. Sé paciente. No puedo serlo por siempre, Celal. Pero por ahora no tienes otra opción. El resultado podría ser diferente del que esperas. Tendrás que asumirlo. Tenemos todo. No falta nada. Estos son los documentos de reserva del hotel y de la clínica. Tal vez los necesites más tarde para los trámites. Gracias, primo. ¿Elif sabe de este viaje? Puede que ella se enoje contigo. Nosotros somos familia y deberíamos apoyarnos. Siempre mutuamente. Por supuesto. Lamentablemente, como son las cosas. Ambas familias no pudieron apoyarse en estos momentos. Tanto ustedes como nosotros, bueno, hemos cometido errores. Y ahora, después de todo lo que ha pasado, todo ahora es diferente. Nosotras hemos hecho lo mejor que pudimos, don Zijan. No creo que los errores vengan de nuestra parte. Si alguien comete un error, siempre, siempre es por alguna razón. No sería así es que algo no anda mal, señora Zulén. Si veo humo en algún lugar, es porque hay fuego. Lo mejor, en este momento, sería que esperemos un tiempo para que todas las cosas se calmen y dejar que las llamas se apaguen solas. ¿Qué quiere decir, don Zijan? Dígalo de una vez. Debería irse por un tiempo corto, lejos de Estambul, señora Zulén. Vuelva a su ciudad natal. Pero solo por un tiempo, en unos meses. Cuando las cosas se calmen aquí, podrá regresar. Ni piense que dejaría a mi nieto con ustedes y me iría, don Zijan. Además, quiero informarle que sé que su esposa lo está obligando. Esta es mi decisión, no es de ella, señora Zulén. Esto será lo mejor para todos. Perdí a mi hija y estoy herida. ¿Me quitaría a mi nieto? ¿Ahora que estamos demasiado débiles para luchar? Por supuesto, es el momento más conveniente para ustedes. Pero ¿qué hay de su conciencia? ¿Acaso no tiene sentido común? ¿Qué pasa, mi Elif? ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Está bien? Mientras estés conmigo, puedes hacer lo que quieras. Eso es todo lo que necesito. ¿Ya escuchaste al doctor? No podemos curar tu enfermedad aquí. Pero encontraré un lugar para hacerlo. Se llama Clinic o algo así. Nos vamos a Suiza. ¿Qué? No iré a ningún lado. Olvídalo. ¿No dejaré a mi hijo y a Karaman aquí, oíste? Pero Elif, ¿acaso Karaman y Toprak están aquí contigo? No pierdas el tiempo, Maksud. Tú no puedes separarme de Karaman. Sí, claro. ¿Crees que le importas a Karaman? Oye, ni siquiera te está buscando. ¿Dónde está? Dicen que la señora Devne siempre está en la casa de los Yorukan. ¿Y que Karaman ni siquiera se preocupa por tu bebé? Porque cada quien está viviendo su vida. Y tú sacrificas tu futuro por ellos. Estás mintiendo. Tú harás lo que te diga. Deja de contradecirme. Vas a ir a Suiza conmigo y te sanarás. De lo contrario, Karaman va a pagar. Luego iré donde tu hijo. Y le haré lo mismo que le voy a hacer a su padre. ¿Qué tal? No esperaba que me llamaras. ¿Encontraste al dueño del auto? Así es. Alguien borró todos los registros en el camino. Pero al parecer olvidó borrar uno de ellos. ¿En serio? El auto que describió estaba cerca del área del accidente. También encontramos su placa y a quién pertenece el auto. Bueno, ¿quién es el dueño del auto? Maxut Karakoyunlu. No cambiaré de opinión, señora Zulén. ¿Deberían hacer lo correcto? Volverán a su ciudad. Ese lugar es su hogar. Ahí encontrarán la paz que tanto anhelan. Vaya a vivir su duelo. Y su dolor cesará, señora Zulén. Con el tiempo se dará cuenta de que yo tenía la razón y que volver a Hatay era lo mejor para ustedes. Mi auto está esperando afuera. Las llevará al aeropuerto. Esperarán a que empaquen sus cosas para irse de esta casa. Los boletos los tiene el chofer. El vuelo es esta noche. Que tengan un buen viaje. Don Carama, tengo algunas cosas que decirle. Encontrémonos en el área del accidente a las seis. No llegué tarde. ¿Qué encontró? Mejor dígalo ahora. No, tenemos que hablar personalmente. Tengo que hacer algo antes. Lo haré y lo veré en el área del accidente. Por favor, no llegue tarde. ¿Te das cuenta, hija? Sabía que esto pasaría. Sabía que nos alejaría de mi nieto. Ay, Dios. Esta es la peor pesadilla de mi vida. Deja de llorar, mamá. No volveremos a Hatay. No pueden obligarnos a irnos. Ellos son demasiado fuertes. Nunca nos dejarían volver a ver a Toprak. Ni siquiera nos dejarían entrar en la casa. ¿No lo ves? La señora Defne está cuidando a mi nieto. Deberíamos hablar con don Karaman. Él puede protegernos. Tenemos que contarle todo. Don Karaman ni siquiera protegió a Elif. ¿Cómo él nos podría proteger? No nos podemos ir, mamá. Si nos quedamos aquí esperando, no nos dejarán ver a Toprak. Nasli, les tengo mucho miedo a esas personas. Escucha, tú eres lo único que tengo ahora. Nunca dejaré que te lastimen a ti también, hija. Esa gente no nos dejará en paz hasta que nos vayamos de aquí. Bueno, bebé Toprak, ahora estamos solos. Tu abuela y tu tía se irán. Cuando alguien me falte el respeto, pierden el juego. Por eso siempre respétame, ¿de acuerdo? Sihan, ¿qué pasó? ¿Se van a ir de Estambul? Al menos deja que me siente primero, Kimet, por favor. Siéntate. Ven. ¿Y? Siento mucha lástima por ellas, pero hice lo correcto claramente. Mientras iba camino a su casa, fui pensando y más me convencí que debían ir a Hatai a completar su duelo en su tierra y luego de un tiempo volver a vivir con nosotros. Eso sería lo mejor para todos. ¿Pero las convenciste? Al principio ninguna de las dos quería irse. Y las entiendo. Pero luego de un buen rato logré convencerlas. Se irán a Hatai esta noche, Kimet. Oh, al fin una buena noticia, Sihan. Cierto, son muy buenas noticias. Estoy segura que se quedarán en Hatai para siempre, su grito. Después de todo, pertenecen allá. No se preocupe más. Muy pronto ellas se darán cuenta de que usted hizo lo correcto. ¿Shukran? En eso estamos de acuerdo, querida. Primera vez que dices algo sensato. Yo siempre digo cosas sensatas, suegrita, solo que usted nunca me escucha. ¿Por qué se van así de repente? Porque es lo correcto ahora, Issa. Mamá, por favor, piénsalo otra vez. No tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, Nazli. Esta ciudad nos trajo mala suerte desde que llegamos aquí. Mira, se llevó a Elif lejos de nosotras. ¿Cómo dejaremos a Toprak solo aquí, mamá? ¿Cómo viviremos sin verlo crecer? No tenemos otra opción. Si lastiman a alguien que amo otra vez, no lo soportaré. Ya asesinaron a tu hermana. Estas personas no tienen escrúpulos. Si te llegaran a lastimar, me moriría. Mamá, no me van a lastimar ni nada de eso. ¿Por qué lo estás diciendo? Dios no lo quiera, pero ¿y si lo hacen? Vamos, Nazli. Lo siento, Issa, nos vamos. Buen viaje. ¿Don Maxud? No tenemos suficientes medicamentos para la señora Elif. No puede irse de viaje sin ellos. No, Jan, esa es tu responsabilidad, ¿no? ¿Por qué no viniste antes? Tú estás a cargo de cuidar a mi Elif. Iba a ir a comprarlos, pero los guardias no me dejaron. Usted sabe. Me dijeron que ni una hormiga podría salir sin su permiso. Bueno, dile a algún guardia que venga enseguida. Muévete. No me pongas cara si cumple con tu trabajo. Qué irritante. Aló, Beisel, ¿qué pasó? Muchas gracias. Buen trabajo. Karaman, ¿quieres que vaya contigo? No es necesario. Tú atiendas al restaurante. ¿A quién le importa el restaurante? Quiero saber qué te dirá don Aziz. Después de hablar con él, te contaré todo. No, 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 no. Podemos detenernos aquí, quiero ir al baño. No hay problema. Yo también aprovecharé de ir. Mamá, no iré contigo. ¿A dónde irás, Nasli? A la casa de los Yurukan. Me llevaré a Toprak. No puedes hacer eso. Te volviste loca. Es lo que tenemos que hacer. Toprak tiene que vivir con nosotras. Espérame en el aeropuerto, mamá. Si el chofer pregunta qué pasó, dile que olvide algo y que tome un taxi. ¡Nasli! ¡Espera, no vayas! No hagas esto, ojos bellos. Irás a recuperarte. Cuando volvamos, estarás caminando. Saldremos. Nos divertiremos. Cuando vuelvas a caminar, te llevaré de vuelta a Suiza a recorrer la ciudad. Se detenimos... Y como se quedó, ves a ti. ¡Solo hace 30 años! ¡Solo hace 30 años! ¡Sí! ¡Por sí! ¡Otra vez! ¡Gracias! Ya tendrías que haberte ido. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a llevarme a Toprak. No dejaré a mi sobrino en esta casa. Toprak es mi familia. No seas ridícula. Esta es la casa de Toprak. Nosotros somos su familia. ¡Es hijo de mi hermana, no tuyo! ¡No lo toques! ¡Basta! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¡Basta! ¡No lo toques! ¡Víbora! ¡Atrás! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Dos años después. Karamán, Karamán. Alif. Karamán, Karamán. Alif. Karamán, te extrañé tanto, tanto. Alif, mi amor. Alif, te he estado esperando todo este tiempo. ¿Dónde estabas? Estaba desesperado, Alif. Karamán, ya todo terminó. Me escapé y vine contigo. Ahora estaremos juntos. Te he extrañado tanto, Alif. No sabes cuánto te he extrañado. También yo te he extrañado tanto, de verdad. Tanto. Alif. 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 Tranquila. No tengas miedo, Alif. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Qué estás haciendo aquí, Maxud? Ya te lo dije. No entres más en mi habitación. Te tenías preocupado, hermosa. Pienso que te lastimarás a ti misma y no podría soportarlo. Vengo aquí todo el tiempo para saber si estás respirando. Escucha, tú querías volver a Estambul. Y bueno, yo te traje. Ahora estamos en casa. No seas ridículo. Esta no es mi casa y nunca lo será. ¡Me tienes secuestrada! Me rompes el corazón, Elif. Pronto traeré a tu hermana y a tu madre, te lo prometo. Estás mintiendo. Solo quieres ganar tiempo como lo has hecho siempre. Pero si no las traes esta vez, terminaré con esto de inmediato, Maxut. Me voy a suicidar, ¿me escuchaste? Elif, ya te di mi palabra y la mantendré. No te preocupes por eso. Ya te lo prometí. Solo sal de mi habitación. Vete. Como tú quieras, preciosa. No te preocupes por eso. Y dime, ¿vas a vivir tu vida así? Estoy bien, Celal. No te preocupes por mí. Karaman, suficiente. Ya pasaron dos años. Dos largos años. Volví a ese lugar. El agua estaba tan oscura. ¿Pero para qué fuiste allá, amigo? ¿Quieres torturarte aún más? Lo extraño, Celal. Lo extraño. No puedo oír su voz. No puedo verla. Pero puedo sentirla. Karaman, buscaste a Elif por todos lados. Hiciste todo lo que pudiste, incluso más. Ahora detente. Vuelva a tu vida. Tus hijos y tu familia te necesitan. Pero también necesito a Elif, Celal. Elif murió, Karaman. Pero digamos que está viva. Y si ella te encuentra así, deberías pensar en eso. Elif está viva. Elif no ha muerto. Está en algún lugar, pero no puede venir hacia mí. Y yo tampoco puedo. Pará, 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 pará. Alto. Emborracharte no resolverá nada. No te aliviará. No te devolverá Elif. Amigo, por el amor de Dios, trata de superarlo. ¿Dónde está el pequeño príncipe? Ahí... Ahí está mi pequeño príncipe. Jugando con la tía. Mi corazón. Dime, ¿qué está haciendo el amor de mi vida? Estoy pintando, abuela. ¿Cómo dices? Pintando. Estamos pintando juntos. ¿Pierto, Toprak? Sí, mi amor, qué lindo está. Qué grande estás, mi pequeño. Muy lindo, precioso. Vamos, vengo la abuela. Vamos a desayunar. Quiero a mi papá. Papá. Ven. Papá. Sí, el papá. Toprak, toma la mano de tu abuela. No corras por las escaleras. Eso es. Sostén mi mano con fuerza. Tienes que cuidar a la abuela. Arriba. Arriba. Las escaleras. Escaleras. Sí, las escaleras. Despedí a los guardias de seguridad y después los indemnicé. Tenemos que ahorrar todo el dinero posible. Bien pensado, cariño. No necesitamos a esos guardias de seguridad. Además, Karaman ya no decide. Don Zijan, lo buscan. Sí, dígame. Buenos días, don Zijan. Somos representantes del banco. Nos haremos la propiedad. Hatai. Han pasado dos largos años, mi amor. Tu hermana y tú me dejaron hace dos años. Las arrebataron de mi lado. Apuñalaron mi corazón y lo dejaron sangrar todo este tiempo. ¿Qué tortura? Desearía estar muerta yo en lugar de mis hermosas hijas. Si pudiera reunir algo de fuerza, haría que los Yorukan pagarán por lo que han hecho. Mis queridas. Me las quitaron. Mujan, no quiero que deje sola a mi Elif, ni por cinco minutos. ¿Entendiste? Yo jamás la dejo sola. No necesita repetírmelo. Qué atrevida eres. Siempre contestando. Siempre lo haces. Don Maxud, solamente se queda sola por la noche. A eso me refiero. De ahora en adelante te quedarás con ella en la noche. Llevarán tu cama a la habitación. Dormirás ahí. Estoy preocupado por ella. De acuerdo. No se preocupe. No la dejaré sola ni por un segundo. Aló, Beisel. Aló. Maxud, la encontré. Por fin la encontré, primo. Está en el cementerio llorando en la tumba de Nazle. Bien hecho. Primo, la busqué por todo Gatay toda la semana. He estado esperando en el cementerio por dos días. Gracias a Dios vino. Llevaré a la señora Zulena ahora. No, no, no. Todavía no. Oye, oye, ¿qué te pasa? Maxud, me dijiste que la buscara y eso hice. Me estás diciendo que perdí el tiempo buscándola. Te la voy a llevar. Tenemos que esperar. Si se entera de que su hermana está muerta, se sentirá peor e intentará suicidarse. Cuando esto de la depresión se le pase, te llamaré para que la traigas. Haz lo que quieras, Maxud. De todas formas, te apoyaré. Escucha, necesitamos tiempo. Aún no es el momento. Encuentra la casa de la señora Zulena y pon a dos hombres a vigilarla. La traerás pronto. Está bien, pero deja que te diga algo. Mañana voy a volver a Estambul. He extrañado demasiado a Mugyan. Ella ni siquiera te mira la cara. ¿Por qué no dejas de perseguir a la idiota? Ah, Yelif te ama con locura. Por eso la tienes encerrada. Estúpido. El amor entre Yelif y yo es algo muy diferente. Sí, soy un completo estúpido. Soy un tonto enamorado. Amo demasiado a Mugyan. Ni siquiera me dejaste que le declarara mi amor. Te das cuenta de que estoy enamorado. Pero a ti no te importan mis sentimientos. Escucha, primero haremos que Yelif camine. Nos tomaremos de la mano. Y luego puedes ir a decirle lo que quieras. Mugyan es su enfermera. Te mantendrás lejos de ella o te arrepentirás. Qué imbécil. Hoy no ha tomado sus medicamentos, señor Yelif. Tiene que hacerlo. No hagas esto, Yelif. Tu silencio me mata. Si quieres, grítame lo que sea para saber que estás viva, por favor. Pero así... En fin. Mejor me voy. Por favor, tome sus medicamentos. ¿Por qué debería tomármelos? Jamás volveré a caminar. Viviré en esta silla de ruedas por siempre. No quiero hacer nada. ¿Me oyes? No me tomaré las pastillas. ¡Ya escucharon! Solo déjenme morir. No quiero hacer nada. Esta es la casa de Lit Yurukan. Hubo un accidente en Anadolu Feneri. Un vehículo cayó al mar. Las causas son desconocidas. Los registros indican que es el auto de su esposa. Las causas son desconocidas.